Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, que se la estén pasando súper chévere. Yo soy Karen, por si no me conocías, y bienvenido a un nuevo video. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video nuevo, algo diferente, un reto. Me lo estuvieron dejando aquí en los comentarios, y como ya vieron en el título, ya saben de qué se trata. Y es el reto de comiendo con $25 pesos diarios durante una semana. Y bueno, me pareció súper interesante, ya lo había visto yo hace algunos años igual en YouTube. Antes de que ustedes comiencen a ver el video, quiero comentarles estas dos reglas. La primera es que no puedo tomar dinero del día que sigue, pero sí puedo ocupar el dinero que me sobre del día anterior. Y la segunda es que, pues, tengo que comprar todo, excepto especies, aceite, azúcar y sal. Esas cositas sí las puedo estar ocupando, porque esas normalmente las tenemos en casa. Pero voy a tratar de hacer lo más perfecto posible este reto, y ocupar lo menos posible de especies y cosas así. Y bueno, pues sin más bla bla bla, las dejo viendo el video. Y bueno, chicas, lo que compré fue, de este fue medio cuarto de salchicha. El cuarto en la cremería estaban $10 pesos, yo nada más compré medio cuarto, fueron $5 pesos. Por acá compré tres jitomates y una cebolla, de esto me lo pesaron y fueron $8 pesos. Iba a comprar un chile, pero pues la verdad se me olvidó, entonces, este, pues ya no regresé por un solo chile, porque mi idea es hacer salchichas a la mexicana. Pero bueno, pues ya me lo voy a estar comiendo sin chile. Y bueno, por acá también compré dos piezas de huevo, estas fueron $4 pesos. Y también compré un sobre de té, que costó $1.50. Y por acá solamente vamos a tomar un bolillo, porque los demás son de mis hijos. Entonces, este, de un bolillo fueron $2 pesos, ya que pues iba a ir a la panadería, pero ya no me dio tiempo. Y aquí hay un lugarcito donde los venden a $2 pesos, si no me hubiera costado $1.50. Voy a preparar ahorita una tortita de huevo, con un huevo o dos, dependiendo. O con un huevo y la mitad de esta salchichita que está aquí, para hacerme una torta de huevo con salchicha. Y con el resto, las dos salchichas, el jitomate, voy a estar tomando, yo creo me va a sobrar jitomate para el día de mañana. Y la mitad de cebolla, o menos, para picarla y hacer unas poquitas de salchichas a la mexicana. Y bueno, el té va a ser con la tortita de huevo. Y si me sobra salchichita, pues voy a estar cenando esto. Y si no, de todas formas, todavía me sobran como $5 pesos, creo. Y voy a estar comprando otro bolillo, o tal vez más huevo, no lo sé. Entonces, a lo mejor jamón, no sé. Y voy a estar haciendo mi cena. Pero vamos a ver cuánto me sale y qué tal me va con este primer día. Es mi primer día, chicas, y estoy un poquito emocionada. Y también un poquito, ¿cómo se podría decir? Sí, pues, sacada de onda porque tal vez me vaya a dar hambre. Y bueno, pues bueno, vamos a intentar. Vamos a ver cuánto me sale y vamos a hacer que esto rinda. Vamos a empezar a comer esta rica tortita. Está buena. Bueno, voy a seguir. Ahorita nos vemos en la comida. Bueno, chicas, nada más me sobraron dos salchichas, los jitomates, la cebolla y el huevito. Un huevo, nada más hice uno. Y pues bueno, ahorita nos vemos en la hora de la comida. A ver qué hacemos con esto. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esto es lo que voy a estar comiendo. Esta es salchicha, lo que me sobraron las dos piezas, tantito jitomate, cebolla y el huevo que tenía. Y por acá vamos a tomar agua. De lo que me sobró de este guisado, compraré un bolillo para cenar. Buenas noches, chicas. Aquí estoy ya comiéndome mi tortita. Bueno, compré este bolillo que me costó unos 50. Vamos a comer. Bueno, chicas, aquí ya estamos en otro día más. Estuve comprando esta pieza de pollo, de muslito. Este fue 8 pesos. También compré dos piezas de huevo. Fueron 4 pesos. Y bueno, ya teníamos aquí el jitomate, los dos que sobraron ayer. Y la mitad, bueno, más de la mitad de la cebolla. Este, también compré bolillo. Fui por bolillos. De aquí voy a estar tomando dos piezas. Y pues fueron unos 50 de cada bolillo. Así es que fueron 3 pesos. Vamos a descontar 3 pesos de dos bolillos. Porque pues compré todo junto. Porque también mi familia va a comer pan. Y también estuve comprando, de nueva vuelta, un tecito de manzanilla. Ya que pues, a mí me encanta el café. Pero esta vez no toca café. Así es que vamos a estar usando este té de manzanilla. Y de todo esto, fueron 20 con 50. Bueno, pues ya vamos a desayunar esta tortita de huevo. La verdad es que sí me salió bastante huevito. Y pues ahora sí tenía hambre. Iba a comprar dos bolillos. Pero dije, bueno, ya, con este. Y pues igual mi tecito por acá. Sin azúcar. Porque ya saben que no me gusta tanto el azúcar. Así es que en eso me beneficio. Porque no me falta azúcar. Vamos a comer. Creo que voy a bajar de peso. Estoy empezando a valorar el café mucho más que antes. Voy a usar esta sopita que compré en el 3B. Se me olvidó decirles. Este me costó 4 pesos. Este la voy a estar dejando acá para prepararme una rica y deliciosa sopita. Pues aquí voy a empezar a comer. Aquí está mi sopita. Mi muslito aquí para que vean. Y pues acá están mis 2 pesitos de tortillas. Así es que voy a empezar a comer provechito. Aquí está lo que me sobró, chicas, de sopita. De hecho, hasta mis hijos me dijeron, mamá, nos da tantita. Entonces, pues hasta me sobra para invitarle a alguien. Chicas, pues ya me voy a comer mi sopita. Que se ve un poquito grasosita por el pollo. Porque pues ahí estaba el muslito. Pero tiene un sabor bien rico. Y bueno, esta mitad de bolillito. Porque pues la otra mitad me la comí a mediodía. Bueno, a media tarde. Porque pues me dio hambresita. Pero bueno, ya aquí está la sopita. Y mi pedacito de bolillo. Voy a cenar esto, chicas. Y tantita agua. Hola, chicas. Ya estamos en otro día más de este reto. Y bueno, como ven aquí, pues la sopa está fría. Porque estaba en el refri. Pero esta es la que me sobró. Y por acá, pues compré 10 pesos de carne para deshebrar. La verdad que fue todo un show que me la vendieran. Como que no querían. Me dice el señor. Es muy poquita. No le hace algo. No importa. Y así medio, pues ya saben. Medio enojado el señor. Pero bueno, ya me vendió mis 10 pesitos de carne. Por acá compré estos jitomates. Fueron 5 pesos, chicas. Pero miren, los o sea, ya están medio feitos. Tuve que comprar de los que dejan así en la cajita. Y a veces yo compro de esos, chicas, para el arroz. Lo pinta bien bonito. Y pues miren, ya está, como les digo, ya está feíto. Miren, ya está bien guanguito. O sea, ya está bien aguadito. Y también, pues aquí tenemos todavía el pedazo de cebolla que sobra. Y por acá, pues compré 3 huevos. Ahora compré 3 piezas. Entonces, este, voy a ocupar un huevito para la sopa. Y voy a guardar 2. Para las tortitas de carne. Chicas, aquí estuve desayunando un platito de sopa con un huevo estrellado. Pero pues ya no se los pude grabar, chicas. Así es que las dejo viendo cómo preparé las tortas de carne. Chicas, como ven, ya tengo deshebrada la carne. La verdad es que la traté de hacer lo más finita posible. Todavía puedo hacerla más finita. Ahorita le voy a estar deshebrando un poquito más. Y le voy a poner los huevos ya para poner a freír las tortitas de carne. ¿Y qué creen, chicas? Que creo que ya se me va a acabar el gas. Entonces, por si no termino de cocinar, pues voy a ir a traer el gas y todo. Pero mientras quiero que vean que ya estas son las que me salieron. Voy a agregarle el caldito. Un poquitito de sal. Tantito ajo en polvo porque ya no tengo caldo de pollo. Y bueno, por si no les grabo, chicas, es porque les digo que se me acabó el gas. Entonces ya no les podría grabar. Pero aquí está hecha la comida. Y bueno, pues me sobró ya un cuartito de cebolla. Le eché un pedacito y me sobraron dos jitomates. Entonces, guardé los más mejorcitos. Aunque miren, todavía ya están feitos. Pero bueno, guardé los mejorcitos para ocuparlos mañana. Así es que esto es lo que me sobró. Así es que vamos a ver cuánto dinero me sobra. Y bueno, chicas, pues ya voy a empezar a comer mi sopita con mis tortitas y mi bolillo. La verdad, chicas, es que sí se me acabó el gas. Así es que pues voy a estar comiendo y cenando junto. Yo creo que ya no voy a cenar porque me voy a llenar con esto, chicas. Ya no comí temprano porque, como les digo, se acabó el gas y ya no pude terminar. Nada más comí tantita sopa. Y pues ahorita yo creo que ya no me va a dar hambre más tarde. Yo creo que con eso ya va a ser suficiente. Y aquí está pues mi agua de barro que me gusta mucho. Y pues con el bolillo me serví tres tortitas para comer bien y la sopa. La verdad es que ya les digo, ya no me va a dar tiempo de cenar porque pues voy a estar llena. Y me va a sobrar comidita, chicas, porque pues se acabó mi gas, pero pues ya ni modo. Entonces esto es lo que voy a estar comiendo ahorita. Hola, chicas, ya estamos en otro día más de este reto. Y bueno, lo primero que compré el día de hoy fue cinco pesitos de arroz. Estos los estuve comprando en la tienda. También compré una pieza de huevo. Por acá tengo los dos jitomates y el pedacito de cebolla que aún me sobra. Y también compré diez pesos de longaniza. Mi bolillito que es para la cena. Y bueno, chicas, esto que compré... Yo todavía no voy a la verdulería, chicas, estaba cerrada. Pero estoy pensando que voy a comprar unos dos chiles. Porque quiero hacer esta longaniza en salsita roja. Pues ya lo estaré descontando de la cuenta final, ya se los estaré diciendo. Aquí ya estoy friendo el arrocito. Esta vez lo voy a hacer blanco. Nada más lo que hago es poner tantita agua en la licuadora. También le pongo un pedazo de cebolla, tantito ajo. Si no tengo entero, se lo pongo en polvo. Y tantito caldo de pollo en polvo también. Y pues es lo único que le echo al arrocito. Ya estoy haciendo mi huevito. Me gusta bien doradito. Y por acá estoy esperando a que esté el arroz. Ya le debe de faltar poquito. Ya. Hola, ya preparé la longaniza. Ya es poquitita la que me salió. Es en salsa roja, como les dije. Y pues bueno, fue un lío para los chiles, chicas. La verdad, conseguir los chiles. La gente no te quiere vender dos piezas de chiles. Entonces, pues la verdad, tuve que comprar un poquito más. Que fueron cinco pesos. Y pues desconté un peso de dos chiles que ocupé. Porque pues la verdad, las personas no me querían vender menos chiles. Así es que bueno, pues en esto pues les fallé, chicas. Pero de todas formas, ocupé nada más dos piezas. Y quité pues un peso del presupuesto. Y bueno, yo desconté un peso de los chiles. Porque pues por cinco pesos me dieron diez chiles. Entonces, pues calculé, los dividí. Y bueno, pues aquí haciendo la división, pues nos tocaba de a dos chiles por un peso. Entonces, desconté un peso del presupuesto. Chicas, yo voy a empezar a comer. Ya me serví, este... Pues miren, se deshizo un poquito, pero sí salió bastantito. Por acá tengo el arroz blanco y la longaniza en salsa. Y por acá mi vasito de agua grande. Y bueno, pues las tortillitas acá están. Ya saben que en la servilleta dan un poquito más. Bueno, aquí están mis tortillitas. Así es que voy a empezar a comer. Se ve delicioso y ya tenía ganas de algo picocito. Provechito. Chicas, esta es mi cena del día de hoy. Aquí está mi vaso con agua y mi tortita. Y ya está. ¿Verdad? Y ya está. Sí, ¿me puede meter dos chiles? Nada más, por favor Nada más, ¿cuántos? 5 ¿5? 1, 2, 4 6, 5 Venga Chicas, buenos días Pues ya estamos en este último día de reto De comiendo con 25 pesos Entonces el día de hoy Compré estos huevitos Compré 2, 4 huevos esta vez Fueron 8 pesos Y también compré Los 2 jitomates y los 2 chiles Que como ya vieron les voy a dejar aquí el video Fueron 5 pesos Y también esta cebollita Que es la que ya me sobró de estos días Por acá tengo las tortillas Que me sobraron ayer que les mostré Y bueno, pues ya están bien frías Lo que voy a hacer es unos huevitos rancheros Voy a estar friendo estas tortillitas Para hacerme unos huevos rancheros El chiste es que me llene Porque ahora sí tengo hambre Y quiero ir bien desayunada Así es que bueno, voy a preparar esto Ya tengo el arroz que me sobró chicas Voy a ocupar una parte para ponerle A mis huevitos rancheros Y la otra parte para la hora de la comida Que también voy a estar comiendo lo mismo Ya nada más tendría que comprar un poco más de tortillas Supongo que un peso o dos pesos Lo bueno que en las tortillas Si te venden lo que quieras Este, ya después de ahí Voy a estar cenando algo diferente Estoy pensando porque me sobra bastante presupuesto Y estoy pensando comprar leche Y arroz Y hacer un arrocito con leche Ya que el clima está súper frío No sé, o una avena Dependiendo chicas de que me alcance Chicas, por acá ya está haciéndose la salsita Quedó un poquito descolorida Pero pasable Está muy rica, ya la probé Y por acá pues estoy friendo las tortillitas Para freír aquí el huevito Y ya preparar los huevos rancheros Yo este reto se los hice con comida que sí O sea que puedes comer diferente No comida tan básica como huevo con frijoles O así que también podía haberles hecho Pero yo quería que ustedes vieran Pues guisados diferentes Guisados sabrosos Picocitos De que sí se puede chicas La verdad es que sí le batallo En que a veces la gente no te quiere vender poquito Y se ponen sus moños Pero pues de ahí en fuera Sí se puede Chicas, aquí ya estoy comiendo Les presento mi plato el día de hoy Están buenísimos estos huevitos rancheros Le falta un poquito más de salsa Pero están pasables, la verdad Están riquísimos Así que bueno, provechito porque está riquísimo Y bueno chicas Pues voy a estar preparando lo que es mi cena Compré esta avena en el 3B Me costó 6 pesos este sobrecito Voy a hacer poquita Y pues iba a comprar una leche pequeñita Porque pues no ocupaba toda Pero bueno, pues ahorita compré esta Me costó 10 pesos Y dije pues está bien Iba a hacer arroz con leche Y si me alcanzaba chicas Pero mejor preferí esto porque es más instantáneo Y porque pues iba a salir Entonces es más rápido esto Y bueno pues ya quedó chicas Mi avenita Por acá serví otro medio vasito Porque le voy a invitar a mis gorditos Para que la prueben Pero bueno, no me había dado cuenta chicas Y esta ya trae todo Azúcar, trae pedacitos de fresa Canela, o sea ya está saborizada Y pues está muy rica Entonces ya nada más Tuve que usar la lechita Y listo La iba a hacer con agua Ya ven que se puede hacer con agua Pero pues la verdad es que se me antojó con leche Para que pues se sienta como más calientito Y no sé Porque pues está haciendo frío El clima está medio frío Entonces se me antojó Bueno, pues provechito chicas Y con esto finalizamos este reto Ahorita les voy a estar grabando Qué tal me pareció Y cuánto nos sobró Y bueno amigos Pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Este video Tanto como a mí me gustó La verdad es que lo disfruté mucho Aunque sí les voy a comentar Que el primer día me las vi bien difícil Tenía hambre Porque pues yo soy de muy buen comer Así es que me dio hambre Pero de ahí en fuera Como que agarré práctica Y dije no, no, no Tengo que hacer guisados buenos Así es que bueno Yo quise hacerles algo diferente Que vieran que sí se podía comer sabroso Picosito, rico Porque a mí así me gusta comer Y aparte de eso Vean hasta una avena Comimos bien rica Al final del reto Pues eso es lo que yo quería Que ustedes vieran Que sí se puede Chicas y chicos Sí se puede comer Con 25 pesos Y bueno pues yo aprendí De este reto A valorar mucho más Lo que tengo Y la comidita Y también mis hijos Que estuvieron viendo El proceso de este video También valoraron Junto conmigo Porque se dieron cuenta También chicas Pues yo me di cuenta Que a veces En las rachas fuertes Que uno pasa Puede aplicar esta técnica Este reto Yo me acuerdo Que hace muchos años Yo pasé por unas rachas Súper fuertes Y la verdad Es que comíamos Con 50 pesos Todos Y desayunábamos Y cenábamos Todos Con 50 pesos Y la verdad Es que sí se puede Y solo es cuestión De saberse organizar Y saber ahorrar Y yo creo que me hubiera Alcanzado Para muchísimos guisados Más Si es que hubiera juntado Todo el dinero En la semana Y hacer una comprita Semanal La verdad Es que se hubiera Ahorrado todavía más Espero que les haya gustado Mucho mucho este video Que me dejen Un bonito like Que se suscriban al canal Si aún no se han suscrito Y que me dejen En los comentarios Que tal les pareció El video Que ustedes Hubieran comido Con esos 25 pesos Y nos vemos En el próximo video Bendiciones Bye Chau